Pues nada, Pepe, te lo dije, lo prometido es deuda y he conseguido que se siente hoy conmigo aquí a mi lado don Pedro Delgado Perico, muy buenas. Muy buenas, pero qué honor, don Hugo Palomar aquí acompañándome. Te ha costado hacerme una entrevista, ¿eh? Bueno, tampoco ha costado tanto, ¿no? No, digo de tiempo, que estará enfadado conmigo, ni me llama, ni me escribe... No me digas eso, hombre, que al final voy a quedar mal con ellos. Entonces, se lo decía Pepe, Pepe Brasín, que es el que está al otro lado de la cámara, que es muy fan tuyo, muy fan tuyo. Ayer iba yo con una gorrita del Reinos y estaba el tío, joder, encantadísimo. O sea, que estará con los dientes largos viéndonos aquí a los dos. Pues nada, aquí dándote un poco de envidia, Pepe. Oye, Perico, venimos a hablar de ciclismo, pero venimos a hablar también de gravel, porque nos veíamos estos días por aquí, por la zona de meta, por las salidas, y te decía yo, a ver cuándo quedamos a hacer una de gravel, y me dijiste tú, pues el 24 de septiembre había una marcha buena. ¿Qué me puedes contar? Pues nada, que el 24 de septiembre, una semana después de que acabe esta vuelta a España, voy a participar en mi primera prueba gravel, en mi tierra, en Segovia, un amigo mío se lo organiza, y bueno, no sé, ahora me voy enterando que es una gravel un poquito durilla, pero bueno, como yo estás acostumbrado tanto a la gente de competición, 110 kilómetros me parecía poca cosa, pero bueno, tú me estás descubriendo que 110 kilómetros, un poquito por la Sierra de Segovia, y otra zona ondulada que es, que va a ser dura, pero bueno, aquí hay que entrar siempre con la épica en la vena para disfrutarlo. Sí, casi 110 kilómetros, más de 2.000 de desnivel, yo que me estoy preparando la Titan, que ahora también hablaremos de la Titan, ni entreno con la de gravel, ya te digo, pocas veces he pasado de 100 kilómetros, o sea que exigente, por Segovia, por tu tierra, va a estar chulo. Estamos metiendo miedo, que no haya miedo, por favor, que somos... y esa épica del ciclismo español, ¿dónde está? Bueno, pues no lo sé, es un poco mi amiguete Pepe, pues va a probar en esta disciplina que está en boga ahora mismo, sobre todo más fuera de España que en nuestro país, y yo creo que es bueno que aunque sí que se están haciendo pruebas, todavía no ha arrancado realmente, pues como pasa en Francia o en Italia, que hay numerosas pruebas. Gravel, mezclando un poco cicloturismo, mezclando un poquito siempre el placer de ir por caminos, por la sierra, por parajes muy chulos. En este caso, la prueba está en la Vuelta Ciclista Gravel de Segovia, va a tocar una zona que a mí me gusta mucho, que es la zona de Pedraza, medio sierra, van a tocar un poquito lo que es el puerto de Navafría, pero por caminos, sitios realmente potentes. Eso va a estar al principio, que todavía ahí tenemos fuerza. Y luego ya nada, todos son repechitos, para arriba, para abajo, y hasta llegar a Segovia. A duras penas, no lo sé, esperemos que sean pocas penas y poder llegar con honor a la línea de meta. Tú vas a estar, yo me lo estoy pensando porque es el 24 de septiembre, que es un día después de mi cumpleaños, y tendré que celebrarlo, así que vamos a ver cómo esté el domingo, pero al principio voy a estar. Hugo, el día después de tu cumpleaños es ideal, porque vas a eliminar cualquier tocina, cualquier resto de la celebración, lo vas a poder eliminar. Eso es verdad. Y para el que quiera venir, hay inscripciones abiertas, se puede participar, todavía estamos a tiempo, o sea que... Sí, bueno, me imagino que ahora aquí pondremos un poquito la web para que os podáis inscribir y nada, hay que probar, una disciplina nueva. Hay muchos que tienen bicicleta gravel y luego no participan en nada, bueno, pues la gente del centro, está a pruebas en Segovia, pero gente de Madrid, de Ávila, Valladolid, que yo sé que hay mucho gravelero, o como se diga, pues nada, que se animen y conozcamos un poquito Segovia desde otro punto de vista y con otra bicicleta. Así que que se apunten todos esa cita en el calendario, el gravel que está muy de moda, está en auge, Carlos Verona le da mucho al gravel, Valverde ahora que se ha retirado también, tú te vas a estrenar en una prueba, o sea que hay ganas. Yo a lo mejor, como es el 24 y creo que el mundial de ciclismo de gravel es el 4 o 5 de octubre, fíjate, hasta... A lo mejor hasta me animo y me lanzo ahí a competir en el mundial. Como las hay por edades, pues yo máster 50, 60 o 70 ya, que estoy ahí en los 60. Eso molaría, sería para verlo. Pero creo que yo la... Yo me gusta disfrutar, salir en bicicleta, reto deportivo, pero competir, competir, se me hace un poco pelota, hay que sufrir mucho. Y además en los pericopuertos se sufre, te vi con el propio Carlos Verona a reconocer a Arinsal, te vi el otro día y vas sufriendo. Claro, ¿qué ocurre con los pericopuertos? Si me busco un ciclista pro, como es Carlos Verona, claro, él va hablando y tú vas... Ya no tengo ese golpe de pedal. Otras veces voy solo y así no me enfado con nadie y otras veces me busco a un ciclista retirado, como veremos más adelante, a Faustino Rupert, que ganó la Vuelta a España en 1980. Este casi no había tocado la bicicleta y fue para mí un placer. O Fernando Escartín, el día de Jabalambre, que casi me lo cargo. Sorred de Catí, hoy, tapón, subidón, cortita, pero un auténtico muro. Yo lo había visto solo por la altimetría, pero hoy que hemos venido con el coche y lo hemos ido reconociendo, yo he flipado. No, Sorred de Catí es un puerto duro, es que son cuatro kilómetros, no es tan cortita, o sea, con esas pendientes que tiene, que anda el 20% y 15 a rampas, y sobre todo un asfalto un poquito más rugoso de lo habitual, yo creo que cuatro kilómetros puede hacer mucho daño. Seguramente vivamos dos carreras, los hombres que buscan la victoria de tapa por medio de una fuga, y luego los hombres de la general creo que van a aprovechar una ocasión de estas características porque puede hacer daño a más de uno. En un recorrido hoy que es durísimo, o sea, desde la línea de meta no van a parar de subir, bajar, subir, bajar. Afortunadamente la lluvia que amenazaba con mucha fuerza, las carreteras mojadas había tramos muy peligrosos porque aquí prácticamente en Alicante lleva más de un mes sin llover, eso significa peligro, pero bueno, parece que el tiempo está respetando y bueno, pues que sea así podamos vivir de una bonita etapa que va a ser importante de cara a la clasificación general. Ayer en la crono, también quizás por el aire les vimos a todo el pelotón en general no arriesgar, no ponerle mucho ritmo, se estarían reservando para hoy y para lo de mañana, pero en cuanto a la de hoy, este final, ¿a quién le puede beneficiar? Porque están los gallos en la general moviéndose en apenas 19 segundos unos de otros. Yo tenía una incógnita con Primoz Roglic de cara a esa etapa de Andorra que yo esperaba, era un candidato serio a ganar, ese tipo de finales, el esloveno ha rematado siempre muy bien y no se le vio, digo, se había caído el día antes y digo, ostras, a lo mejor tiene alguna secuela, no lo sé, yo creo que alguna tendría, pero bueno, ya el día dejaba el hambre, le vimos bien, lo digo, nombra a este corredor porque no solo es la subida, que es muy dura, pero luego los dos kilómetros de bajada son muy rápidos y hay que ser un corredor que baje con seguridad y yo creo que el esloveno baja con seguridad, esto significa, si él arranca y saca 50 metros, pues en la bajada lo puede consolidar. Ebenepul puede arrancar subiendo, pero a lo mejor la bajada no va con la confianza de su gran rival y a él a lo mejor se le puede neutralizar en la bajada, pero bueno, yo creo que habrá otros candidatos, pero bueno, a mí en particular me gustaría, porque creo que saldrá muy motivado, es Juan Ayuso, está corriendo en su casa, conoce esta zona, es un corredor explosivo, yo creo que tiene un pequeño margen de maniobra respecto a Roglic, Dinegar y Ebenepul, y a lo mejor lo aprovecha y luego también tiene una gran habilidad en el descenso que podría dar una, no sé si victoria, porque yo creo que la victoria va a estar más de cara a una fuga, pero sí una pequeña alegría para irse consolidando como un candidato serio a esta Vuelta a España. Me mencionabas a Roglic, estos días hemos discutido bastante Pepe y yo, ¿tú crees que Roglic viene a ganar la Vuelta? Que el jumbo todavía no sabe por quién decantarse, si entre Vingegaard o Roglic, que va a depender de cómo se encuentre Vingegaard con el paso de los días, ¿cómo está ese tema? Yo creo que Roglic es el jefe de filas, de salida en esta Vuelta a España, porque lo vimos en Jabalambre, aunque Roglic rompió, se puede decir, a Ebenepul, luego reaccionó Vingegaard y luego Vingegaard iba tirando a Roglic como en un estatus de decir, bueno, tú vienes aquí a esto, ¿no?, a ayudar. Pero claro, luego la carrera es muy caprichosa, o sea, las tornas se pueden cambiar, ¿no? Fíjate, pues como he dicho, Roglic se cae en la segunda etapa, parece que no se ha hecho daño, o sí, bueno, pues la suerte que tiene el jumbo, que tiene dos candidatos serios a ganar esta Vuelta a España. Y una frase que se ha dicho siempre, ¿no?, en el ciclismo, luego la carrera lo decidirá. Yo creo que la disciplina que hay de equipo entre estos dos corredores es buena, y eso, que la carrera decida a quién le viene más de cara la victoria o a alguno que se le tuerza esa opción de victoria. Y ya por poner todos los grandes nombres propios de esta Vuelta encima de la mesa, Enric Mas, que además está bien ubicado en la tabla, ¿qué nos puedes contar de las prestaciones que puede tener? Yo creo que para Enric Mas, lo que tiene que tratar en estos días es ir salvando la carrera, como pasó en Arinsal, como estuvo, pasó su crisis, pero también pasó en Jabalambre. Yo creo que es un corredor que no ha competido, fíjate, hace ya mucho, ¿no?, desde la Dauphiné Libre, porque el Tour salió el primer día y se cayó, prácticamente no cuenta, ¿no? Entonces yo creo que luego a partir de los Pirineos, ya al final de la segunda semana, es un hombre que en teoría tiene que ir a más, por esa falta de competición, aunque se entrene muy bien y muy duro, eso te deja tu cuerpo fino, pero luego necesitas ir cogiendo confianza, y yo creo que para Enric Mas, su carrera, su mejor rendimiento tiene que venir ahí en los Pirineos, y por lo tanto lo que tiene que hacer es tratar de perder el menos tiempo posible estos días, y especialmente el día de Valladolid, que ese es el día que más le puede penalizar de cara a esa lucha, ¿no?, por meterse en el podio y a lo mejor tener esa opción de victoria. Y ya la última, que nosotros somos muy de tirarnos a la piscina, ¿tú a quién ves de Rojo Madrid? Ostras, no sé, a mí me gusta mucho Primo Roglic, creo que es un corredor, con eso que ocurre muchas veces, con una cierta mala suerte, las caídas, siempre ha sufrido muchos batacazos en competición, y a mí me gusta esa capacidad que tiene de rehacerse, de volver a ser un campeón. A mí ese perfil me encanta de corredor, y sobre todo que lo vive en un mundo muy interior, a mí me gustaría que fuese Roglic, pero bueno, Evenepoel tiene muchísimo motor, tiene la juventud, Roglic tiene ya los años en su contra, y eso le puede penalizar al esloveno respecto al belga. Pero también, como decía de Enric Mas, Vienega ha venido más tranquilo, pero se le ve bien, y cada día va a ir a más, o sea, este sí que cada día va a ir a más. Es que tenemos una serie de... Buena vuelta esta, buen cartel. ...de corredorazos, y alguno dirá, y Juan Ayuso, también Juan Ayuso, es que yo ahora mismo no me atrevo, yo creo que esta entrevista, si me la haces el día después del Tourmalet, ya desde mi perspectiva creo que acertaré más, o cometeré menos errores. Oye, la podemos repetir, ¿eh? Después del Tourmalet. ¿Qué haces entonces? ¿A qué has venido aquí? Pedro, muchas gracias. Pepe, ¿a qué ha venido aquí Hugo? Que muchas gracias por el ratito. Venga, nada, a seguir disfrutando del ciclismo. Pepe, volvemos.